¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de Iron Man de las figuras básicas de 10 pulgadas de Marvel que Hasbro sacó hace poco y en esta ocasión tenemos a Iron Man que se ve bastante genial esta figura y se ve increíble ya voy a empezar a coleccionar este tipo de figuras ya tengo casi todas las figuras y se las voy a mostrar en próximos videos y vamos a ver la caja aquí en la parte de arriba dice Iron Man edad 4 años en adelante es de Marvel hecha por Hasbro y vamos a ver la parte de atrás aquí hay una imagen de Iron Man se ve bastante increíble y tiene una pequeña descripción del personaje Tony Stark inventa un super traje para convertirse en el héroe de alta tecnología Iron Man y aquí está se ve bastante genial su armadura de Tony Stark se ve bastante bien amigos ¿no lo creen? se ve muy padre esta figura y pues sin más que decir ¡Abrirlo! muy bien vamos a liberar la figura ya estoy muy emocionado porque al fin voy a coleccionar este tipo de figuras en mí perfecto vamos a liberarlo Iron Man después de el tremendo golpe que se dio pero al fin está bien aquí está y vamos a ver la figura como ya les había dicho es una figura básica no tiene tantos detalles pero se ve increíble sobre en tu repisa y miren así sería genial con esta pose o puedes ponerle la pose que quieras así se ve increíble vamos a ver los detalles de esta figura miren el rostro de Iron Man el reactor que se ve increíble me gusta mucho el color rojo que le pusieron a esta figura y el color dorado que también se ve increíble se ve bastante bien y como todas las figuras de 10 pulgadas tienen este agujero aquí atrás en la espalda se ve bastante genial este Iron Man y está muy buena es una figura básica y por eso no tiene tantos detalles para que ustedes la compren y veanla y tiene su mano como para lanzar un rayo así y el otro tiene como para golpear y aquí atrás ya les había dicho que tiene el agujero yo supongo que también lo tiene el Capitán América y se ve bastante genial esta figura de Iron Man por mi parte esto fue todo si te gustó el video por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!